Y como es la BMX6 por dentro Ay que elegante es por dentro Se parece al BM Gris Pues ahí está la BM Ya se le quitó la tapita Que viene siendo la tapa embellecedora Esa es una parte de la de allá Más aparte ya está guardada Y estas son las mangueras que se van a cambiar Pues ahí está la troca La BMW Y ya está guardada Y ya está guardada Y ya está guardada